de la ciudad de México. El presidente Donald Trump, uno de esos temas será precisamente el que estaremos tratando aquí en Choque de Opiniones y con eso les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, les saluda Yone Molinares desde Washington, hoy por Juan Carlos López. Tenemos un panel de lujo y tenemos muchos temas que cubrir en este debate hoy. Por ahora, queremos presentarlos primero y agradecerles a todos que nos hayan acompañado, que nos acompañen en este día. Yali Núñez, ella es vocera del Comité Nacional Republicano, bienvenida. También estamos saludando a Joe Maluf, abogado, también abogado constitucionalista, también ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Está con nosotros también Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, Tendencia Libertaria. Y María Cardona, estratega demócrata y también colaboradora de CNN. Bienvenidos a todos y empezamos, vamos en forma. Primero, haciendo un pequeño repaso a lo que fue la semana bastante cargada de noticias, Vamos primero a revisar qué ocurrió. El lunes fue un día muy importante para la Casa Blanca. El presidente Trump designó al juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia la segunda designación que hace Donald Trump, marcando, poniendo una huella importante, por supuesto, en la historia de la Corte Suprema de Justicia. También el martes se venció el plazo para la reunificación de familias que se dio por la Corte. Quedaron muchos niños menores en el limbo. También el miércoles, en la reunión de la OTAN en Bruselas, el presidente Trump dijo que Alemania es rehén de Rusia y que todos los otros países son, bueno, simplemente no pagan a tiempo. El jueves se implementó una nueva política de asilo. Aquellos que entran por la frontera ya no vale la violencia doméstica, ya no vale la violencia por pandillas e incluso se puede rechazar a quienes crucen la frontera de forma ilegal aquellos que quieran solicitar asilo. Así que entre eso, porque obviamente pasaron muchas cosas entre todos estos acontecimientos y vamos a comenzar por la separación de niños. Primero que todo, darles las últimas cifras del gobierno fue que quedaron reunificadas 57 niños con sus padres, 46 no lo fueron porque sus padres o tenían problemas con la ley o algunos de estos niños tenían incluso el certificado de nacimiento era falso. Muchos problemas y básicamente el gobierno simplemente dijo no vamos a reunificarlos. Pero deja claro básicamente la crisis que ocurrió. Quería hablar contigo primero, Yali, sobre esta reunificación. Porque no se dio si no es porque el juez básicamente obliga al gobierno, ¿no? Es una situación triste, eso ni quien lo diga. La separación de familia y el Partido Republicano quiero dejar muy claro que siempre aboga por la unidad de la familia, es un partido que aboga por la unidad de la familia y por la fe. Y a nadie le gusta ver a las madres separadas de los niños. Es una situación que se le está dando solución, es una situación que no comenzó bajo la administración del gobierno de Donald Trump, eso quiero dejarlo también claro. Y esperemos que todos estos casos que como tú estabas mencionando están quedando en un limbo, se les dé una solución y se le encuentre cuál es la vía legal y la vía más segura para los niños de que se solucione este asunto. También tenemos que pensar en la seguridad de estos menores de edad, que en muchas ocasiones los padres los están mandando, en ocasiones hasta que no están acompañados. Yo quiero saber quién en este panel ha cruzado, y es una pregunta que le dirijo a ustedes, ¿la frontera alguna vez, la de Guatemala con México, la de México con Estados Unidos? Yo la he cruzado dos veces, una como inmigrante. Yo he cruzado varias veces. Entonces sabrás los peligros que trae un recorrido como ese. Pero permítanme terminar un segundo, por favor, ya les doy la palabra enseguida. Creo que tenemos que tener en cuenta los peligros que hay en estos lugares y sabemos de la situación de Latinoamérica, pero también es importante tener en cuenta a esos padres que están mandando a esos menores no acompañados los peligros a los que se ponen que la muerte es uno de ellos. Pero casi nada de eso es cierto. Casi nada de eso es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? La ley ha sido la misma. La ley que causó la separación de familias, que es arrestar a una persona bajo un crimen acompañado de un menor de edad. Tú tomas posesión del acusado y ese acusado tiene un niño, el niño va al Departamento de Salud. Ese es cómo funciona el proceso en crímenes. Lo que cambió fue la póliza de la administración del presidente Donald Trump. La política cero tolerancia. La política de ellos fue decir, queremos enforzar esta parte y no la parte civil. La parte civil era una multa de 250 dólares. Esto es bajo la ley federal. Entonces no es cierto que esto venía de otro presidente. La realidad es que lo que cambió, lo que causó la separación fue el acto del presidente Donald Trump por medio de Jeff Sessions al pedir que detuvieran a las familias. Y lo más triste, irónico de todo esto, si el Partido Republicano está tan preocupado por el bienestar de familias, es que yo fui a parquear el carro hoy y me dieron un ticket para poder recoger el carro. Yo lo puedo encontrar hoy. Y ustedes, no ustedes, perdón. El Partido Republicano no tuvo la decencia de hacer lo mismo. Mira, y para poner un punto en eso también, vamos a ser muy claros. Esto fue una política, la política de cero tolerancia fue completamente impuesta por Donald Trump y su administración de una forma, o sea, que ellos quisieron hacerlo. Fue de una forma muy caprichosa. No estaba, esto no fue algo que dijo la ley que se tenía que hacer, como dijo mi amigo el abogado. Esto fue puramente el hecho de la cero tolerancia que quiso imponer la administración de Trump. Y él mismo lo dijo y lo ha dicho muchas veces el fiscal general Jeff Sessions. Lo hicieron de una forma para tratar de poner una política de disuadir, de disuasión, un elemento de situación que ha sido una debacle, no solamente política, pero humana. Ha sido una debacle humana. Esto ha sido una política malvada en discreción completa de este presidente. No sucedió bajo otros presidentes. Y también quiero poner un punto de lo que dijo mi amigo. Es que esto fue, es casi como decir una política a propósito de secuestro de niños, Ione. Porque no hubo ningún plan desde un principio para reunificar a las familias, a las madres, a los padres con los niños. Es muy evidente. Cuando dijo el abogado, el dictamen del abogado que dijo, ustedes ahora tienen que reunificar a estas familias, no había manera, no tenían proceso, no existía. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni la solución ni la voluntad de hacerlo. Ione, Ione, hay que tener mucho cuidado con el secuestro de niños. Yo quiero que tengas mucho cuidado con lo que estás diciendo. Eso fue secuestro de niños puro y malévulo. Yo creo que es importante destacar las maneras en que se hacen las cosas. Los puertos de entrada a los Estados Unidos legales están disponibles para aquellos que vienen y solicitan un asilo, para aquellas personas que lo hacen de un modo legal y que quieren entrar al país de acuerdo a las reglas y a las leyes que hay establecidas en este país. Pero también eso ha estado cambiando. La actitud de la policía fronteriza es decirle a los posibles solicitantes de asilo que no pueden entrar a través de los puertos, tienen que quedarse en México, básicamente forzándolos a entrar de manera inegal al país. Para ese punto nosotros tenemos un par de personas que se reunieron con sus niños y nuestros reporteros hablaron con ellos. Uno de ellos decía que por lo menos trató dos veces de entrar de la forma legal y no pudo y ya estaba desesperado porque a sus hijos lo iban a matar. Entonces decidió entrar por la... Y recordemos, usted mismo recordó los peligros de esa frontera. Entre más espelitas sean la entrada, la ley es mejor. Y la ley requiere, bajo la ley de refugiados de 1980, la ley requiere que haya un proceso. O sea, nosotros estamos rompiendo nuestra propia ley. Seamos conscientes también del momento que se está viviendo en el medio de esta crisis migratoria que tenemos en la frontera, sobre todo. La crisis migratoria que se está viviendo en estos momentos es indudable y sobre todo se está viendo por parte de la frontera sur, por la parte de México, por donde está entrando el mayor tráfico de personas constantemente tratando de ya sea pedir asilo o de entrar de una manera irregular al país. Es por eso que hay reglas, es por eso que tenemos que ver cuando esa crisis baja un poco el nivel, entonces que las personas vengan, que son... Mira, pero que lo crean las cosas de la manera correcta. Hay más gente saliendo de Estados Unidos indocumentada que entrando. Así que no es que estemos experimentando una oleada repentina de migrantes. No, ninguna crisis. El flujo no ha variado mayormente de los últimos... Al contrario, veamos el modelo, por ejemplo... Bueno, comparemos entonces el modelo que tienen otros países. Miren la crisis humanitaria que está sucediendo con Siria y los inmigrantes que están viviendo. Pero ahí se había una viada. Ahí se había una viada. Sí, tú me perdonas. El hecho de que hay una supuesta crisis en la frontera es una de las más grandes mentiras de este presidente que él ha usado para imponer una política draconiana, malévola, inhumana. Y para mí es una de las peores cosas que él ha dicho. No hay una crisis de inmigración en la frontera. Al contrario, la frontera está más segura hoy de lo que lo ha sido en décadas. El flujo migratorio es negativo. Hay menos personas entrando, perdón, entrando que saliendo. Y entonces eso es lo que yo quiero que la gente, los presidentes, entiendan. Este presidente está imponiendo una política que es inhumana e intolerante y racista por una pura mentira que él ha dicho desde el principio de su campaña. La crisis que se dio, porque yo me acuerdo perfectamente cuando estaba reportando, me tocó hacer un paquete sobre esto cuando estaba reportando en Univision, sobre la crisis de los niños, de los menores, no acompañados en aquel. Entonces, en los centros de Arizona, en Nogales, por ejemplo, que había miles de muchachitos y no había ni ciencias. Pero es diferente. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy hablando del presidente Barack Obama. Ojo, 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 yo no estoy justificando... Estamos hablando de hoy y mañana y lo que vamos a hacer. Yo no estoy justificando lo que está sucediendo en cuanto a los menores separados de las familias. Yo no estoy justificando eso. Yo lo que estoy diciendo es que esto están queriendo hacer ver que esto es una crisis que comenzó ayer con el presidente Trump y no es así. Es que fue el que comenzó. No, es que comenzó el presidente Trump. Sí, claro que sí. Los hechos no vamos a hablar. Una cosa es importante. Los niños estaban llegando en esa época, estaban llegando solos. Sí, hubo una oleada de niños solos en ese momento. ¿A quién tú le envías un menor? En esto fue una separación alevosa. ¿A quién tú le envías un menor de edad? ¿A quién tú le das? Yo te voy a explicar aquí. Yo te voy a explicar. Porque tú estabas diciendo que quién, que qué persona, me imagino, que qué están pensando cuando ellos mandan a un menor de edad a esa jornada que sí, tú tienes razón, pueden morir y han muerto muchos. Muchísimos. Imagínate, y espero que nunca lo tengas que vivir tú, la desesperación de una madre o de un padre de que su hijo lo van a matar mañana de seguro, que lo van a mandar a una jornada tan peligrosa, por el hecho de tener un pedacito de esperanza para vivir en Estados Unidos. Imagínatelo. Ok. No te puedo, lo puedes imaginar. Tú no. Yo me lo imagino porque tú no inmigraste de la manera que yo inmigré. Tú me imagina que no conoces a personas en esa situación. Ok, vamos a ver. Y debes hablar con ellas. Yo te invito a que vayas a mi canal de YouTube, vivías la jornada que yo atravesé para llegar a este país. Quizás así estás más informada. Entonces, ¿por qué no tienes la menor sentimiento hacia lo que está pasando en estas familias? Pero permíteme hablar, no nos elevemos hasta esos tonos. Estamos en un debate. Claro que sí. No en una discusión. Por favor, con hechos. Entonces, con hechos te estoy diciendo de la manera que yo inmigré a este país. Ok. Y que sé perfectamente cómo funciona el sistema migratorio de este país y que sé cómo funcionan las leyes de este país. Yo también. Y que he vivido en carne propia, en carne propia lo que sufre cualquier inmigrante para tratar de llegar a este país y la desesperación que se vive en Latinoamérica por el nivel de criminalidad que da. Pero no por eso, no por eso. Hay que enviar a un niño de cinco años al desierto, atravesar un desierto y dejarlo en el medio de un desierto sin una botella de agua para que este niño... Por eso es que yo te digo, imagínate la desesperación de las madres que lo hacen. No te lo puedes imaginar. María, entonces la respuesta es que vamos a separar a los niños para enseñarle a estas mujeres a que aprendan que no pueden venir. Es que esa es la cuestión. No era una alternativa entre estar en un desierto o estar con el gobierno estadounidense. Era una alternativa de estar con sus padres o sin sus padres. Exacto. Ese es el hecho de hoy. Tomada por la administración Trump a base de una decisión administrativa, no que estaba en las leyes, fue de que se iba a separar a estos niños de sus padres y actualmente ¿cuántos son? Más de dos mil todavía. Quiero pasar al siguiente segmento. Vamos a hablar, pero vamos a expandirlo a la nueva política de asilo. Eso, las posibilidades de que eso termine por complicar el asunto en la frontera, pero también hablar de qué están haciendo los otros países en América Latina, que eso es un asunto y una queja que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos. Todo eso lo vamos a comentar cuando regresemos aquí en Choque de Opiniones. Bueno, seguimos hablando de inmigración. Este tema que realmente marca, obviamente, la presidencia de Donald Trump, que ha creado un debate muy fuerte, pero que todavía no se resuelve. Más allá del debate, se queda el Congreso sin funcionar y el gobierno ha tenido que revertir muchas de sus políticas. Ese es parte del tema de hoy. Vamos a hablar de asilo también y con Juan Carlos Hidalgo quería preguntarle específicamente, antes de pasar al tema del asilo, el gran fallo que están teniendo muchos de estos países. En una audiencia esta semana, uno de los congresistas estaba incluso hablando de por qué no comenzar a cambiar el sistema de remesas porque México y los otros países estaban ayudando a atraer más inmigrantes porque esto le genera más dinero y más divisas. Interesantemente, los funcionarios del gobierno le dijeron que era una idea muy interesante poder cambiar un poco el sistema de visas y tener más dinero que se quede en los Estados Unidos. Pero al final de todo esto, más allá del tremendo problema que se está generando porque hay mucha inestabilidad en los países de Centroamérica. Si esa idea prosperara, más bien tendríamos mucho más gente viniendo. ¿Verdad? Exacto. En el caso de El Salvador y en el caso de Honduras y en menor medida en Guatemala, la entrada de remesas es un componente significativo de sus economías. Ahora bien, es cierto de que estos tres países del Triángulo Norte están enfrentando uno de los problemas, uno de los fenómenos sociales, creo yo, más complejos del hemisferio occidental que es la violencia de las pandillas. Y yo sinceramente he leído muchísima investigación al respecto, propuestas y demás, y estas son las alturas en que yo no he identificado una propuesta que parezca viable sobre cómo enfrentar esta situación. En un país como El Salvador estamos hablando de que se estima que hay más de 100 mil pandilleros, gente que ha impuesto una ley de terror en amplios sectores del territorio salvadoreño. Maneja las redes de narcotráfico. Maneja las redes de narcotráfico, pero no solo narcotráfico, es extorsión. Y eso es otro punto muy importante, porque en parte Estados Unidos es responsable por esta violencia, en el sentido de que la guerra contra las drogas alimenta a muchos de este crimen organizado, pero no solo es la guerra contra las drogas, la extorsión es un fenómeno meramente doméstico y también es uno de los principales mecanismos de financiación de estos pandilleros. Así que es una realidad de que gobiernos que son muy débiles, gobiernos que además están manejados en la mayoría de los casos por clases políticas también corruptas, están entonces estamos en una situación donde, quieran o no, vamos a tener inestabilidad en estos países. Entonces, en el caso de Guatemala y Honduras estamos ante países con un crecimiento de la natalidad importante, entonces también hay una presión demográfica de la gente que no encuentra empleo, no encuentra crecimiento económico y va a buscar una salida y la salida más viable para ellos es venir a Estados Unidos. Cuando tú hablas con algunos de los senadores o congresistas, ellos te dicen que la solución no es seguir mandando dinero, porque cuando mandamos dinero, entonces ¿para qué sirve la iniciativa, Merila? ¿Para qué sirve alguna de las iniciativas del Triángulo del Norte? Cuando ese dinero llega y la corrupción a la que tú anotas termina por acabar con ese dinero, ese dinero no le llega a la gente en las calles. Pero la gente necesita tener apoyo económico. Eso llega a las familias. Yo tengo a gente, yo conozco a gente y he trabajado con gente que le mandan dinero a sus familias y sin ese dinero las familias se mueren de hambre. No, me refiero al dinero que envía el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos. El MS-13 fueron creadas en las cárceles de Estados Unidos y tenemos responsabilidad para tratar de ayudar a este gobierno. Pero estabilidad económica para las personas en Guatemala, Honduras, puede ser la razón por la cual eviten tanta violencia. Entonces, los recursos, en vez de ponerlos en la frontera entre Estados Unidos y México, los recursos deberían de ponerse en Guatemala, en Honduras, en Estadounidense. La estrategia de Washington ha sido varia. Por ejemplo, la administración Bush enfatizó el fortalecimiento económico de estos países mediante el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. También estuvo la cuenta El Milenio, que estuvo apoyando a El Salvador y a Honduras. Eso no dio los resultados esperados. Después vino la administración Obama con la alianza para... ¿La iniciativa médica? No, la iniciativa médica para México, sino para la alianza para la prosperidad. Sí, para el Triángulo del Norte. Recuerdo si son 850 mil millones o 750 millones de dólares a estos países, pero tampoco eso no ha resultado. Tenemos que llegar a una conclusión un poco cruda. Es poco lo que Washington puede hacer desde aquí para recomponer a estas sociedades. Pero pueden ayudar de una manera más efectiva. Se están reuniendo, el vicepresidente recientemente visitó Brasil, en Latinoamérica. Se ha dado ayuda humanitaria para la crisis que se ha creado con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y para las personas que están refugiadas en Colombia también se otorgó una ayuda por parte de la administración. Entonces, se están viendo. Hubo una conferencia en Miami donde el vicepresidente también participó, buscándole soluciones a lo que es la seguridad nacional del Triángulo Norte y cómo influenciar o ayudar de alguna manera a la región latinoamericana para que esos crímenes, para que eso no llegue hasta la frontera con Estados Unidos o penetre dentro de los Estados Unidos. Si hay una solución al problema del Triángulo Norte, que nuevamente debería empezar por soluciones que empiecen por su clase política, o sea, hasta el tanto tengamos clases políticas corruptas en esos países, no importa cuánta ayuda externa mandemos, no importa cuáles tratados de libre comercio, si no hay Estado de Derecho en esos países, en esos países las perspectivas de desarrollo son muy pobres. Hasta el tanto eso no ocurra y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, no va a ocurrir en 10 años, no va a ocurrir en 15 años, y hasta el tanto se permanezcan las tendencias demográficas de estos países, vamos a tener flujos importantes de personas viniendo a Estados Unidos. Y la pregunta es cómo vamos a manejar eso. Y otro problema es que tú dices que el vicepresidente se ha reunido. Me alegro, pero eso, el vicepresidente, primero, su trabajo no es solucionar este problema. ¿No? ¿Cuál es su trabajo? Eso no va a ser... Su trabajo no es solucionar el problema de estos tres países de Latinoamérica. Pero, pero, déjame terminar el punto. Me alegro, y me alegro que se esté interesando, pero yo pienso que ese interés es completamente vacío, porque cuando tú tienes un departamento de Estado que no, ni siquiera tiene el liderazgo necesario dentro de la región y dentro de estos, de estos países, ni siquiera tenemos embajadores a muchos de los países de Latinoamérica. ¿Cómo se va a arreglar? Esto es America First. ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Ese es el problema? Es America First. A eso voy. Porque esta administración es muy evidente donde ellos ponen su prioridad. Y su prioridad no es, no es tratar de aliarnos y de ayudar a estos países que están desesperados. ¿Y cuál va a ser el efecto y el resultado? Este tipo de flujo que fue primeramente nuestra culpa y ahora nos estamos lavando la mano. Se está haciendo lo que se puede, Ione. Por ejemplo, una manera simple, aunque puedo responder a una manera en que nos estamos interesando, a una vía que estamos usando, es empoderar a las personas, a las comunidades en Latinoamérica. Por ejemplo, está la iniciativa de Ivanka Trump que moviliza 500 millones de dólares para que las mujeres de Latinoamérica puedan hacer y abrir sus propios negocios y sean mujeres emprendedoras. Hay diferentes iniciativas, está todo lo que ha hecho el vicepresidente con cada una de las visitas, porque no ha sido una ni dos, ha sido varias ya las visitas que ha hecho a los diferentes países latinoamericanos. Nos estamos interesando por todo lo que está sucediendo en Venezuela y estamos haciendo cosas al respecto. Hemos visto las sanciones que se han impuesto a funcionarios del gobierno venezolano que no están dejando que ese pueblo tenga la merecida democracia que tendrían que haber tenido, que es un derecho del pueblo. Entonces, la administración... No es suficiente. Pero María, estamos haciendo lo que se puede. Cuando tú tienes un departamento de Estado sin el liderazgo necesario para imponer esas políticas y de verdad tratar de enfocar en soluciones verdaderas, nunca se va a ver. Y con eso nos vamos. Vamos a nuestro próximo segmento. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro debate muy fuerte que se está dando en Europa. Ya regresamos. Y como ven, bueno, aquí sigue el debate mientras estamos en este pequeño corte, pero cuando regresemos vamos a hablar de la OTAN y también del próximo posible magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Los países nos deben una enorme cantidad de dinero desde hace muchos años. Son unos morosos porque Estados Unidos ha tenido que pagar por todos ellos. Ahora, si lo miras bien, Alemania es un rehén de Rusia porque ellos son sus propios. Ellos se deshicieron de sus plantas de carbón, su energía nuclear y están obteniendo gran parte de su petróleo y gas de Rusia. Creo que es algo que la OTAN tiene que observar. Creo que es muy inapropiado. Tú y yo estamos de acuerdo en que es inapropiado. No sé qué puedan hacer al respecto, pero indudablemente no tiene mucho sentido. Bueno, con eso el presidente Donald Trump realmente causó caos. En la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, muchos países se quedaron con la boca abierta, pero para muchos es un estilo de Trump del que ya tienen que comenzar a acostumbrarse. La verdad es que terminó la reunión con un comunicado en el cual el presidente dice que se generó un buen número, o sea, aumentó la cifra para que aquí los países comenzaran a aportar en defensa, pero aparentemente el comunicado simplemente dice que se queda en el 2%. Voy contigo, María. La verdad es que es obvio que los países deben comenzar ya a dar un poco más en defensa y es posible también que el presidente tenga este estilo que le esté funcionando. Bueno, le está funcionando con el 30 y pico por ciento de su base que siempre lo van a apoyar, y él mismo lo ha dicho, pero con lo que no está funcionando es con el sistema global de paz y justicia y democracia que hemos impuesto Estados Unidos con la ayuda de nuestros aliados en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que este presidente, el presidente Caos, perdón, el presidente Trump, fue el que ha hecho eso, está completamente destruyendo esas alianzas que nos va a poner a nosotros en más peligro que cualquier otra política que él ha impuesto. Mira, él dijo desde su campaña, y fue una de las razones por las cuales fue elegido, América primero, pero lo que resulta de sus políticas draconianas es que no va a ser América primero, va a ser América solo. Y Estados Unidos solo no va a poder lograr ni la paz, ni la justicia, ni la estabilidad doméstica, ni internacional. A ver, pero mire, aquí hay una... La última vez que utilizamos la sección 5 de la OTAN para ayudar a un país fue Estados Unidos el que le pidió ayuda septiembre 11 del 2001 al resto de los miembros de la OTAN. Así que es difícil pensar que uno le puede escupir al viento y pensar que no le va a caer encima. Pero también es cierto una cosa, en 2014 se generó esta declaración. Esto es una demanda de Estados Unidos de los últimos años. Y que no se había generado. Aquí la cuestión está en las formas y no en el fondo. Es cierto que hay países, y particularmente el caso de Alemania, no contribuyen lo suficiente a sus presupuestos de defensa. Ahora bien, el presidente Trump tiene el mensaje totalmente enredado. Él cree que estos países le están dando menos plata a la OTAN de lo que deberían, pero esta no es la discusión. Es sobre si sus presupuestos de defensa, que hasta invierten internamente, deben llegar a un acuerdo de palabra que hubo, que es de llegar al 2% del PIB. Y hay muchos países que no llegan a esa... Pero el año 2024 ni siquiera ha llegado el... El problema es que la manera del presidente Trump de gritarle y patear la mesa a los aliados ha complicado más con el día. Pues claro. La manera en que Trump negocia es el año que se haría en las hojas. Vea el caso de Alemania. Alemania, la canciller Merkel se había comprometido a alcanzar ese 2% del PIB. Sin embargo, el hecho de que el presidente Trump ha sido tan vocal en su demanda ha hecho que los aliados de coalición de Merkel, que son los socialdemócratas, hayan dicho, si quieren que seamos parte del gobierno, no vamos a cumplir con eso. Yo creo que es importante también para los televidentes ponerlo un poco en contexto. No, esta contribución es del 2%, sería el 2% de lo que hace el país, cada país, para una contribución a lo que es la OTAN, que es la seguridad que brindan estos aliados. No, no, esto es para su propio servicio de defensa. Y Alemania... En su propia defensa. Ok, pero Alemania... No para una agencia. Pero bueno, como aliados es lo que cada cual tiene que contribuir. Pero el dinero no se está dando de la... Alemania no lo podemos poner en un ejército. Nadie lo está robando, nada de Estados Unidos. Simplemente nosotros elegimos cuánto gastar en un ejército. Ha estado dando una contribución de aproximadamente 1.4%. No es una contribución, es lo que gastan en su propia defensa. Lo que quieran gastar en su propia defensa. Ok. Si se da una situación, pongamos que se dé una situación, pongamos una hipótesis sobre la mesa, se da una situación y la contribución no está al nivel de los otros países, entonces va a ser Estados Unidos en ese momento el que va a tener que... No necesariamente. ¿Por qué va a ser Estados Unidos? Si es parte de lo tanto. ¿Por qué no van a ser nosotros miembros, los canadienses o otros que pongan...? Ahora, esto fue una meta... Eso quiere asumir tú, pero esas personas no están dando la contribución que tienen que dar. Pero Alemania, esto fue una meta del 2% que se iba a cumplir hasta el año 2024. ¿Cuáles son los que se han hecho en el año 2024? ¿Cuáles son los que se han hecho en el año 2024? ¿Cuáles son los que se han hecho en el año 2024? ¿Cuáles son los que se han hecho en el año 2024? Es una realidad que los países europeos tienen que invertir más en su propia defensa. Sin duda. Y no deberían de esperar. Sin duda. Sin duda. No deberían de esperar un subsidio. Pero tienen que ir diciendo a Estados Unidos. La crisis que hay en estos momentos en Europa con las fronteras europeas se debe a que no están invirtiendo lo suficiente en su Departamento de Seguridad Nacional. No, eso no es. Estamos hablando aquí de defensa, de gastos militares. Bueno, tiene que ver con sus políticas de inmigración internas. Las políticas de inmigración internas van de la mano en cada país con la seguridad nacional del país. Eso depende de cada país. Hay que tener un debate sobre la OTAN y sobre el futuro de la OTAN. Sin duda, estoy de acuerdo. Así es. Hay que reformar la OTAN y probablemente hay que efectivamente presionar a varios países europeos en particular Alemania que gasten más a su defensa y que no cuenten y que no dependan con esa garantía. Pero la forma de hacer... Entonces quizás la idea será poner una cláusula sobre la mesa que exija que si se da una situación no va a ser los Estados Unidos que es el que más está contribuyendo a la OTAN. Claro, exacto. Pero la forma de exigir de que los países cumplan con sus deberes y con lo que han prometido y comprometido no es la forma que lo está haciendo el presidente Trump. Hablame entonces de por qué Alemania está invirtiendo billones de dólares en energía con Rusia y se está pidiendo protección de Rusia. El principio fundamental de la OTAN es que un ataque sobre uno de los miembros se va a considerar como un ataque sobre todos. Eso te acabo de poner sobre la mesa. Habrá un mecanismo de defensa colectiva. Ok, ¿por qué Alemania está pagándole billones de dólares o miles de millones de dólares a Rusia invirtiendo en energía? No invirtiendo, comprando energía que es más barata comprarla de Rusia que comprarla de Estados Unidos. Y si tú estás pidiendo protección a los danzos con respecto a Rusia. ¿Por qué la administración Trump invoca razones de seguridad nacional para no comprarle acero a Canadá? No tiene nada que ver con las tarifas. Si Canadá es un socio de la OTAN y jamás vamos a entrar en una guerra con Canadá. Ok, porque Canadá tú has visto las tarifas que tenía en cuenta en Canadá. No, no, no. Es que estamos hablando de temas de seguridad nacional. Estamos hablando de aspectos de seguridad nacional. Ok, perfecto. Perfecto. Tú has visto las tarifas que le estaban poniendo Canadá a los de Estados Unidos. Eso no fue la razón por la cuestión. Pero déjame reencaminar la conversación a la OTAN. Y una pregunta un poco más allá porque, bueno, esto, la queja del presidente de fondos en la OTAN también recuerda que hubo un recorte para USAID que es para América Latina esencialmente. También hubo un recorte para la ONU. Todo eso es dinero que el presidente dice le está ahorrando al país. Pero al final, mi pregunta es si ese dinero está perdiendo influencia porque cuando un país depende de ti, tú estás influyendo en ese país. Entonces, el presidente, no sé si la idea del presidente es generar más dinero y posiblemente tiene mucha razón y que muchos países también se están acomodando posiblemente. ¿Verdad? ¿Está islando al resto del mundo? Estados Unidos va a ser un país callado, en una esquina, solo, sin influencia. Lo irónico, lo irónico es que este presidente se queja de China, ¿verdad? Se queja de otros poderes que supuestamente le están ganando a Estados Unidos y todo lo que él está haciendo a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel global, está empujando a que nuestros propios aliados vayan y hagan, vayan y hagan negociaciones y entren en tratados libres de comercio y en otras alianzas y negociaciones con China, con China, China ahora mismo tiene un respeto más alto a nivel global y a nivel internacional que lo tiene Estados Unidos y eso es todo gracias al presidente Trump, nos está haciendo más daño para nuestra paz, para nuestra justicia, para nuestra igualdad a nivel internacional que cualquier otro presidente. Te voy a dejar a Yali si tú quieres cerrar para este segmento, me quedan 30 segundos. Yo pienso que es súper importante que respetemos a nuestros aliados y que nuestros aliados nos respeten a nosotros. Yo creo que es importante que las contribuciones sean parejas de acuerdo a la economía de cada país. No estamos exigiendo más de lo que se merece cada cual. Si nosotros estamos contribuyendo al nivel de nuestra economía que por cierto ha estado mucho mejor bajo la administración Trump de lo que estuvo anteriormente, cada país debe contribuir al nivel de su economía. Es lo justo, es lo único que se pide y no es poner América primero. Pero no lo pidió. Es solamente llevarnos a un nivel neutral con todas las personas que nos estamos sentando en una mesa de negociación. El presidente Trump no puede respetar a nuestros aliados porque él no sabe la definición de la palabra respetar. Ahí lo vamos a dejar. Ya nos tenemos que olvidar nuestro próximo segmento y vamos a hablar de un cambio importante en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sobre todo porque tiene implicaciones grandes en la historia de este país. Ya regresamos. Choque de opiniones. Este es el momento en el que el presidente Trump presenta a la persona que podría estar ocupando próximamente la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, un abogado muy reconocido y que trabaja en la Corte de Circuito en el Distrito de Colombia, aquí en la capital. Y bueno, está reemplazando un voto clave, pero lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que esta persona va a mover la aguja hacia una Corte Suprema más conservadora y sólidamente conservadora. Y eso puede cambiar en muchas cosas que están ocurriendo y muchas decisiones de aquí en adelante por décadas. Es un puesto vitalicio. Vamos a hablar con Juan Carlos Hidalgo de la importancia de Brett Kavanaugh y lo que puede traer. Claramente, el retiro de Anthony de Kennedy abrió este espacio para poner a una persona con credenciales conservadoras más sólidas y con una perspectiva de que este escaño va a ser ocupado por Kavanaugh por 30 años. Precisamente, se están escogiendo jueces muy jóvenes porque son puestos de por vida. Kavanaugh generó cierta resistencia dentro de grupos conservadores recalcitantes puesto que se consideraba que era muy suave en temas como el aborto o que tenía también un gran paper trail, como se dice, ¿verdad? O sea, que había emitido muchas opiniones y por lo tanto había muchos flancos por donde atacarlo. Pero lo cierto es que ahí radica su solidez. Es un juez con un gran acervo, con un gran legado en materia de opiniones en su paso por las cortes que han servido de precedentes. Incluso la Corte Suprema ha ratificado muchas de las opiniones que Kavanaugh ha tenido en la corte de circuito. Y creo yo que es una gran decisión. Por supuesto que habrá temas en donde Kavanaugh opinará de manera distinta a lo que los liberales opinamos, los libertarios opinamos, pero lo cierto es que es una persona con credenciales judiciales impecables y que, sí, ciertamente va a mover un poco más la corte a la derecha. Pues tú hablabas de estas más de 300 opiniones que ha generado y obviamente hay carne para todos, para demócratas, para republicanos, para atacar, pero ¿es cierto lo que dicen de que Kavanaugh podría ser muy complicado para temas de inmigración, para temas de diversidad, etcétera? Absolutamente. Comencemos con que es textualista. Él va a querer interpretar la Constitución en la manera en que está escrita. Y, por ejemplo, con el derecho al aborto. La palabra aborto no está en la Constitución, pero el derecho al aborto o el derecho a poder tener acceso. La mujer decida. La mujer decida si quiere seguir con un embarazo. Nace de la Constitución. Eso es lo que la Corte Suprema nos dijo en Roe vs. Wade, que de ahí viene, que se implica que los derechos son tan similares, ¿no?, de que debería de existir en la Constitución. Entonces, no es muy difícil cambiar esa decisión, contrario a lo que ha estado pasando por estos años. Pero Kavanaugh podría sorprender a todo el mundo, como John Roberts sorprendió a todos con la reforma de salud. Se están haciendo muchos paralelos con Roberts, de hecho, porque a pesar de que Roberts es un conservador, también él cree en la reputación que debe tener la Corte ante la opinión pública y también él es alguien que cree en el precedente. En el caso, en este caso, hay declaraciones de Kavanaugh diciendo, bueno, Roe vs. Wade, si bien recuerdo, dijo algo como es un invento constitucional, pero no debería ser o es algo que ya está. Pero lo dijo como juez de apelación y consecuentemente esa es la obligación que él respondió lo que tenía que responder, que es, él tiene que obedecer precedente de la Corte Superior, pero ya como magistrado en la Corte Suprema, yo creo que eso va a cambiar. Esto es lo que más nos preocupa a los demócratas, a los progresistas y a los grupos de las mujeres que han dicho que el historial de Kavanaugh no está a favor de los derechos reproductivos de la mujer y que el miedo es que con él en la Corte Suprema, ellos van a encontrar la manera de derrogar a Roe vs. Wade, lo tal va a ser un desastre, una debacle completa, no solamente en los derechos reproductivos de la mujer, sino en el sistema del cuidado, no solamente de las mujeres, pero de las familias americanas que dependen de la planificación familiar. Juguemos un poco de estrategia de Corte Suprema aquí, porque nosotros hemos visto fenómenos de jueces que son nominados por presidentes republicanos y termina siendo de los votos más... Sí, exacto. Bueno, puede ser que ante esta reconfiguración que estamos viendo en la Corte Suprema en donde el juez Bisagra, el magistrado Bisagra se está retirando y llega un juez más conservador, puede ser que Roe se empiece a convertir en el magistrado Bisagra. Y parece que él ya ha mostrado varias señales de muerte. Ya no he visto ese caso. Esperamos. Con la ley de salud, por ejemplo. Pero te voy a decir cómo es que el aborto va a ser ilegalizado por la Corte Suprema. Eso es lo que nos da miedo. No es lo que tú quieres, crees. No es que un día la Corte va a decir vamos a cancelar Roe vs. Wade. No van a hacer eso. Va a ser poco a poco. Va a ser poco a poco. Va a ser un estado que va a pasar unas restricciones. Que para poder tener un aborto tienes que viajar aquí, tienes que ir allá, que cada clínica tiene que tener un hospital prácticamente adentro y esos requerimientos la próxima vez que lleguen a la Corte Suprema la Corte Suprema va a empezar a apretar y decir vamos a dejar que esto pase y van a haber más estados que van a seguir incrementando. Que rechace el caso y que regrese a los estados y van a haber menos estados. Bueno, al final eso es lo que va a ser. Eso va a ser al final. Lo que te mencionan anteriormente, la constitución debe ser interpretada de la manera que está escrita y tú sabes esto, tú eres abogado. Pero el textualismo no es una teoría, no es una ley. Hay que dejar a un lado lo que son los pareceres cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hay que guiarse por el texto y textualmente interpretar lo que dice la constitución. Eso es lo que tiene que hacer el juez. Pero más allá de eso, la constitución no habla de celulares. Pero yo tengo un derecho bajo la cuarta enmienda porque alguien interpretó que la cuarta enmienda aplica celulares. Entonces, no es tan simple que decir que... Vamos a mantenernos por un segundo en escoros. Vamos a mantenernos por un segundo en cabana. Es un candidato a esta posición o un nominado a esta posición que se lo merece. Tiene todas las credenciales necesarias. Oh, calificado. Está calificado. No está diciendo eso. Vamos a hablar de cuál es la intención del presidente de nombrarlo a él. Es sumamente importante que el Senado lo confirme más allá de cualquier tipo de diferencia que puede existir entre demócratas y república. Pero confirmarlo si él no puede separar la religión. ¿Es cabano un extremista? Yo no lo creo. Ese es el relato. Ese es el relato demócrata. Cualquier nominado de Trump iba a ser catalogado por este extremista. Pero tú sabes por qué. Es cabano no es un extremista. Cualquier persona sensata no le diría a un extremista. El miedo y la preocupación es que acordémonos de dónde viene Kavanaugh. Viene de una lista. Espera un momento. Son miedos. Pero nada basado en la violencia. Espera un momento. Viene de una lista que fue hecha por grupos muy conservadores que tienen de seguro por el historial de todo lo que ellos han hecho, las decisiones legales de todos esos jueces y abogados que están en esa lista que ellos están casi 100% seguros que si tienen la oportunidad de derrogar a Roe vs. Wade que lo van a hacer. Y Trump fue muy claro en su campaña que él solamente va a nominar a gente a la Corte Suprema que él está seguro que derrogarían a Roe vs. Wade. Quiero cerrar con un pensamiento. Yo sé que tú tienes algo que decir, Juan Carlos, pero tú, para añadir lo que tú dices, en ningún momento durante la campaña demócrata se escuchó a Hillary Clinton o a ningún candidato hablar con tanta pasión de la posibilidad de cambiar la Corte Suprema de Justicia. Estoy de acuerdo. Y fue un error. Muy disciplinado. Para mí fue un error. Y los votantes republicanos, aunque algunos no querían votar por Trump, lo hicieron pensando en eso, en la Corte Suprema de Justicia. Y es una movida muy interesante y hoy está cumpliendo el presidente. Lo cierto es que los demócratas se encuentran en esta posición donde no pueden hacer nada, ya no pueden hacer nada para frenar a Estados Unidos precisamente porque perdieron las elecciones. No solo las de presidente sino también las de señor. Por eso lo dejamos. En noviembre veremos qué pasa. Nos vamos al próximo segmento. Vamos con las conclusiones al regresar el choque de opiniones. Pero es cierto. Bueno, aquí estamos todavía con el panel que sigue debatiendo, como ustedes lo ven. Mientras regresamos a nuestro próximo segmento con las conclusiones de ese choque de opiniones. Es un dictador despiadado. Ha mantenido el poder eliminando cualquier amenaza en cuanto se presenta. Aún cuando la amenaza sea de su familia. Su tío, fusilado por un pelotero. ¿Cómo se convirtió este Kim Jong-un en este Kim Jong-un? Vemos a Kim Jong-un en las montañas rusas a caballo con su bella esposa. ¿Y qué hay de los misiles nucleares? Está tan desquiciado que podía usar esas armas. Las dos caras de Kim Jong-un esta noche en CNN. Allá vamos, Rusia 2018. Sigue la emoción de la Copa Mundial de Fútbol desde Rusia y desde varios de los países seleccionados. los grandes momentos, perfiles y entrevistas, los fans, este es el hotel, el hotel cinco estrellas. Y mucho más. Rusia 2018. Sigue la cobertura en CNN. Bueno, llegamos al final de Choque de Opiniones. Varios temas que estuvimos manejando y de verdad, pues hay mucho todavía, mucha tela que cortar. Este ha sido un gobierno que ha dejado mucho sobre la mesa y todavía, pues está en la mitad nada más de ese gobierno. Vamos a despedirnos con las conclusiones de cada uno de ustedes, los temas que más les interesen. María Cardona, vamos a comenzar contigo de Estrategia Demócrata. Mira, para mí, como madre, como latina, como inmigrante, lo más importante que nosotros hemos discutido hoy es esta política inmoral de cero tolerancia que fue impuesta totalmente por el presidente Trump, por su capricho, por su intolerancia, por su racismo, por su querer deshacerse completamente de cualquier tipo de inmigración, especialmente de gente de Latinoamérica. y ha impuesto una política que ha sido una debacle completa política y moral y muchas de las personas que van a ir a las urnas a votar en noviembre se van a recordar y lo único que ellos tienen que preguntarle a sus senadores y representantes que son republicanos es que si ellos apoyan a este presidente y a esta política inhumana y por eso es que tú ves a muchos republicanos tan nerviosos porque aunque ellos dicen que sí, ellos no, no están de acuerdo con separar a las madres con los niños, no han hecho nada para confrontar a su propio presidente y decirle no, esto no se puede hacer, usted puede cambiar esto con una sola llamada. Bueno, vamos a ver, gracias María. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, un tema que no discutimos pero que también es muy importante es el tema de la guerra comercial con no solo con China sino con el resto del mundo, con la Unión Europea, con México, con Canadá. es algo que está apenas empezando, apenas se impusieron los primeros aranceles la semana pasada, en el orden de 34 mil millones a los productos chinos pero probablemente esto va a ir aumentando, el presidente sigue amenazando con aranceles adicionales hasta 400 mil millones de dólares a productos chinos, está amenazando con imponer aranceles al comercio de automóviles que serían 300 mil millones de dólares adicionales y esto le va a tener un serio costo no solo en materia de aumento del costo de la vida aquí en Estados Unidos porque vamos a tener que empezar a pagar más por todos estos productos, es irónico que los republicanos se declaran con el partido de antiimpuestos pero están con un presidente tan entusiasta de ponerle impuestos a las importaciones sino también el efecto que a largo plazo esto va a tener sobre las cadenas de producción globales, el hecho de que muchas empresas van a tener que empezar a mover sus fábricas, mover a trabajadores para ajustarse a este nuevo escenario, a este nuevo mundo de un mundo en una guerra comercial, eso va a tener un costo económico que va a trascender a la administración Trump. Vamos con Joe Malouf abogado. Bueno, más que todo creo que un problema que no podemos ignorar es la separación de familias, creo que el presidente está bajo una orden judicial de un juez requiriendo que una a las familias no lo ha hecho, no lo ha cumplido, ahora tenemos una crisis constitucional, tenemos un presidente que separa familias y tenemos una constitución que le da una autoridad al juez que ahora el presidente está ignorando, entonces mi pregunta es ¿qué va a hacer el juez ahora que regrese el gobierno y diga no hemos podido unir a las familias como habíamos sido ordenados que teníamos que hacer? Así que tal vez el juez imponga cárcel, podrían requerir que en mi opinión que la secretaria del departamento de seguridad nacional Nielsen Kirsten o Kirsten Nielsen vaya a cárcel un tiempo hasta que liberen hasta que cumplan la orden del juez así que esa es mi preocupación más grande y obviamente lo del juez Kavanaugh tiene las calificaciones es más que todo político creo que legalmente el presidente puede nombrar a quien quiera y si el senado lo confirma eso ahí termina todo. Gracias Joe y Yali Núñez del partido de la República. Yo creo que todos los temas que discutimos hoy son temas sumamente importantes temas a los que hay que prestarle atención es importante y quiero decírselo a todos en casa los republicanos abogan por la familia por la unidad de las familias se está haciendo lo que se puede para reunificar a estos niños con sus familiares pero lo queremos hacer todos de manera segura para la seguridad de esos muchachitos de esos niños que no tienen culpa de lo que se está viviendo y de las situaciones que se están viviendo en sus países sin embargo hay que entender que hay una ley en este país que hay que ir por esa ley y que debemos cumplirla también es importante destacar el tema que tocamos sobre la OTAN y todo lo que está sucediendo los Estados Unidos es un país que siempre ha sido fiel amigo de sus aliados pero que sin embargo exige justicia cuando se trata de tratar temas de que todos se manejen con cierta igualdad a la hora de sentarse a la mesa las negociaciones y lo hacemos más que nada sobre todo esta administración por el bien de los Estados Unidos de Norteamérica que es donde estamos viviendo y es el país que hay que defender y como siempre es un placer contar con ustedes con su experiencia con obviamente con todo este debate muy acalorado pero muy interesante gracias por acompañarnos gracias a ustedes también por acompañarnos se despide Yone Molinares hoy desde Washington por Juan Carlos López hasta una próxima edición de Choque de Opiniones 9 de la mañana hora del este de los Estados Unidos con repetición al mediodía todos los domingos hasta entonces